hola que tal les saluda memo el gato cool y en esta ocasión les voy a hablar de un premio que fue creado en 1946 y que anualmente otorga la academia mexicana de artes y ciencias cinematográficas por sus siglas AMAC se trata del premio ariel un galardón que reconoce a los profesionales de la industria cinematográfica mexicana entre los que se encuentran directores productores actores y hasta técnicos y cuya estatuilla es la de un hombre en actitud de emprender el vuelo y que fue diseñada por el escultor mexicano ignacio asunzolo este 2023 tras seis décadas de premiar a lo más destacado del cine mexicano en la capital del país la entrega de los ariel se muda a guadalajara jalisco con la intención de descentralizar la ceremonia que como cada año reúne las figuras principales del cine nacional en el anuncio oficial leticia huijara presidenta de la mag dijo teníamos tiempo hablando de diversidad y pluralidad y venir a jalisco lo concreta propicia encuentros para el cine mexicano estoy convencida que si hay un lugar que ha creado industria buenas películas y público es guadalajara asimismo huijara expresó que la intención de la academia es que la ceremonia del ariel pueda viajar por el país y la gran oportunidad que vimos al venir a guadalajara fue esa itinerar ir a otras ciudades y provocar este diálogo con cinematografías regionales en este sentido explicó que este cambio de sede no obedece a una ruptura con las autoridades luego de la pausa que anunciaron a finales del año pasado debido a complicaciones presupuestales y precisó que esto sentaría una base sólida para la renovación de la academia la ceremonia del premio ariel se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre en el teatro degollado de guadalajara jalisco en tanto la mac prepara eventos previos a la premiación como rumbo al ariel y voces y temas del cine mexicano